Hola a todos, bienvenidos a este video preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar el gorrito con punto cesta muy simple y fácil de hacer para bebés de hasta 3 meses. Hace parte de la jugar con este cardigan del mismo punto para la misma edad. También ya tengo en el canal la manta. Dejaré el enlace del cardigan y de la manta en la descripción de este video para que podáis verlo si todavía no lo has visto. Y hoy el paso a paso del gorrito para bebés de hasta 3 meses. Espero mucho que os guste y vámonos al video. Usaré lana Amore Baby de círculo. Tiene tex 200. El color número 10 blanco. En el final voy a pesarlo para saber exactamente cuánto vamos a utilizar. Tejiré con agujas número 3 y medio. Montaré 73 puntos. Debes elegir la forma de montar que más te guste. Con los 73 puntos empezaré el punto elástico, un derecho y un revés. Son 8 carreras. Para el gorrito no haré puntos especiales en el borde. Voy a tejer todos los puntos, porque me gusta coser el punto del borde y no es necesario que sea un punto especial. Si queráis, puedes saltar el primero punto, pero voy a tejer todos los puntos. Empezaré un punto derecho, un punto revés y repetiré un derecho y un revés hasta el final de la carrera. Terminé un punto derecho y en las próximas carreras para el punto elástico seguiremos los puntos. En la carrera del lado revés, veo un punto revés, después un derecho, un revés y un derecho y es así que voy a seguir esta carrera. Haré exactamente lo que estoy viendo. Empezaré con un punto revés y veo un derecho, haré un punto derecho. Repetiré un revés y un derecho hasta el final de la carrera. Haremos en punto elástico por un total de 8 carreras, Pero volveré para hacernos la carrera número 8 en punto elástico para aumentar los puntos. Hasta ahora tejí 7 carreras en punto elástico. Haré la 8ª carrera también en punto elástico y necesito aumentar de los 73 para 78 puntos. Repetiremos en esta carrera 12 puntos seguindo el punto elástico y una lazada retorcida. Contaré 12 puntos seguindo los puntos de acuerdo a lo que veo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos y haré un aumento con lazada retorcida. Voy a tomar el hilo, doblarlo y poner en la aguja como nuevo punto. Este es el primer aumento. Haré más 4, repetiré 12 puntos. Una lazada retorcida. Dos aumentos. Repetiré por más 3 veces. Después del último aumento, después de la última lazada retorcida, voy a tener 13 puntos que seguiré los puntos hasta el final. Contaré para ver si tengo los 78 puntos y volveré para la primera carrera del punto sexta. Con los 78 puntos, empezaré el punto sexta. Es un punto muy sencillo. Múltiple de 7. En este gorrito, añadí un punto. Es por eso que tengo 77 más 1, 78 puntos. Es la primera carrera. Un punto revés. Y voy a repetir la secuencia 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Dos reveses. Voy a repetir más una vez 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Dos reveses. Repetiré más una vez 5 derechos. Dos reveses. Y repetiré la misma secuencia hasta el final. Y volveré para hacer la segunda carrera. Haré la segunda carrera del punto lado revés. Todos los puntos en punto revés. Todo el revés para este punto es en punto revés. Todas las carreras pares. Es por eso que no voy a enseñar las próximas carreras del lado revés. Son iguales a esta que estoy enseñando. Tejeré hasta el final y volveré para la tercera carrera. Tercera carrera. Repetiremos la primera carrera. Un punto revés. Y la parte que tengo que repetir. 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. Repetiremos 5 derechos y 2 reveses hasta el final de la carrera. La carrera número 4 es en punto revés. Y volveré para la carrera número 5. Carrera número 5. Un punto derecho. Y haré la parte que tengo que repetir. 5 reveses. 1, 2, 3, 4, 5. Repetiré más una vez. 5 reveses. 1, 2, 3, 4, 5. 2 derechos. 5 reveses. Repetiré la misma secuencia hasta el final de la carrera. Haré también la carrera número 6, lado revés, en punto revés, y volveré. Haré la carrera número 7, exactamente igual la carrera número 5. Y repetiremos por más dos derechos, la 9 y la 11, también iguales la carrera número 5. En el total, repetiremos la carrera por cuatro carreras. La carrera 7, un derecho, y repetiremos en toda la carrera cinco reveses, dos, tres, cuatro, cinco, y dos derechos. Terminaré la carrera número 7. Haré el revés, la 8. Repetir la carrera 9, la 10, lado revés, en punto revés. Y la carrera 11, también voy a repetir por más una vez la misma cosa que acabo de hacer. Son cuatro veces que repetiremos esta carrera. Y también los lados revéses. Haré hasta la carrera número 12 y volveré. Terminé hasta la carrera número 12. Es una secuencia completa del punto. Repetimos la carrera 1 y la carrera 3. Después, las 5, 7, 9, y 11, iguales. Este es el lado derecho. Y este, el lado revés. Repetiremos las 12 carreras de la secuencia del punto por un total de tres veces, por más dos veces las 12 carreras. Después, repetiré todavía las ocho primeras carreras del punto. Después de tres repeticiones de las 12 carreras y las ocho primeras carreras, volveré para hacer algunas carreras de disminución de puntos. Terminé tres secuencias del punto y las ocho primeras carreras. Tenemos un total de 13 centímetros y medio hasta esta parte. Y empezaré algunas carreras para disminución de puntos. Tengo 78 puntos. Después de terminar la primera carrera de disminución, pasaremos a tener 67 puntos. Un punto derecho. Y haré la parte que tengo que repetir en esta carrera. Dos puntos juntos en punto revés. Tres, tres revéses, dos derechos. Repetiré más una vez. Dos puntos juntos en punto revés. Tres revéses, dos derechos. Más una vez. Dos puntos juntos en punto revés. Tres revéses y dos derechos. Repetiremos la misma secuencia hasta el final de la carrera. Cuando terminar, haré también la carrera de lado revés completa en punto revés. Y volveré para la segunda carrera de disminución. Disminución, que haremos en el lado derecho del tejido. Segunda carrera de disminución. Estoy en el derecho del tejido. Un punto derecho. Y haré la parte que tengo que repetir. Cuatro revéses. Dos puntos juntos en punto derecho. Repetiré cuatro revéses. Dos puntos juntos en punto derecho. Dos puntos juntos en punto derecho. Más una vez. Cuatro revéses. Dos puntos juntos en punto derecho. Repetiré la misma secuencia hasta el final de la carrera. Tenía sesenta y siete puntos. Al terminar la carrera, pasaré a tener cincuenta y seis puntos. Haré también la carrera de lado revés en punto revés. Y volveré para la próxima carrera de disminución en el derecho. Tercera carrera para disminución de puntos. Tengo cincuenta y seis puntos. Al terminar la carrera, pasaré a tener cuarenta y cinco puntos. Es en el derecho del tejido. Un punto revés. Y haré la parte que tengo que repetir hasta el final. Dos puntos juntos en punto derecho. Dos derechos. Un punto revés. De nuevo, dos puntos juntos en punto derecho. Dos derechos. Un punto revés. Más una vez. Dos puntos juntos en punto derecho. Dos derechos. Un revés. Repetiré la misma secuencia hasta el final de la carrera. Y haré también la carrera de lado revés en punto revés. Y volveré para más una carrera de disminución. Carrera número cuatro. En el derecho del tejido. Tenemos cuarenta y cinco puntos. Al final de la carrera, pasaremos a tener treinta y cuatro puntos. Un punto revés. Un punto revés. Y haremos la parte que tenemos que repetir. Dos puntos juntos en punto derecho. Un derecho. Un revés. Repetiré más una vez. Dos puntos juntos en punto derecho. Un derecho. Un revés. Más una vez. Dos puntos juntos en punto derecho. Un derecho. Y un revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final de la carrera. Y volveré para hacer el lado revés. Tengo ahora treinta y cuatro puntos. Estoy en el lado revés del tejido. En esta carrera, voy a repetir dos puntos juntos en punto revés hasta el final. Dos puntos juntos en punto revés. Toda la carrera. En el final, pasaremos a tener decesiete puntos. Los decesiete puntos que tengo en la aguja, voy a cerrar juntos. Con una aguja de tapicería y el doble hilo, que tiene cuarenta centímetros de largo. Y pasaré para el hilo los decesiete puntos que tenemos. Con el gorrito del lado revés, voy a atar las puntas. Voy a coser con el gorrito del lado derecho, con el hilo que dejé cuando monté los puntos. Pasaré por los puntos que tengo en la lateral. Voy al primero punto y volveré donde ha salido el hilo. En esta parte tengo puntos derechos. Voy a pasar por el punto. De un lado y del otro. Intentaré pasar por la misma carrera de los dos lados. En esta parte donde tenemos punto sexta, los puntos en la lateral, tenemos punto revés y punto derecho. Donde tenemos el punto revés, pasaremos por el alto del punto. Y en esta parte donde tenemos punto derecho, pasaremos de la misma forma que pasamos en el punto elástico. Coseremos así, hasta el final, pasaremos la punta adentro y atamos la punta. Esta es la parte donde tenemos la costura. Esta es la parte de arriba. Voy a clavar un pompón en esta parte de arriba. Es solo coser y va a estar listo. El gorrito está listo. Voy a tomar las medidas. De largo, mediré desde la parte más alta. De largo, mediré desde la parte más alta. Espero que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal, cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por asistir y hasta el próximo video. Chau chau.